Para salir, a lo mejor no utilizo la paleta Mardi Gras, pero ya te digo, que para vídeo no veas los montón de vídeos de maquillaje que me estoy haciendo con esta paleta, o sea que la estoy amortizando. Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenida un día más al canal, es que el vídeo de hoy, como podéis ver en el título, os traigo productos de maquillaje a por menos de 3€ que merecen muchísimo la pena y que personalmente a mí me encantan. Son productos que no han salido en productos favoritos, pero sí que merecen mucho la pena, pero claro, como no lo utilizo tanto, como para que sean favoritos, me gustan menos los favoritos, entonces no sé. Porque los favoritos yo los considero que son productos que utilizo todos los días o que si no sé qué utilizar, utilizo estos. Pero estos productos sí es verdad, que cuando me acuerdo que lo tengo también he tirado por ellos porque me gustan un montón. Antes de empezar, os recuerdo que tengo un Instagram que lo voy a dejar por aquí, donde he subido un tutorial de un maquillaje con la paleta Mardi Gras, la cual le está gustando a muchísima gente, me estáis comentando diciendo que la habéis comprado, o sea que me alegro muchísimo de que os haya gustado la reseña. Y también os dejo por aquí el botoncito de suscribiros para que no perdáis absolutamente nada y ahora ya sí que sí voy a empezar con el vídeo. Bueno, hago un paréntesis en el vídeo, os voy a decir esto para el vídeo y me comentáis. Yo estoy buscando un agua micelada bifásica o un limpiador bifásico, un bálsamo o lo que sea, para desmaquillar los ojos, porque últimamente llevo una semana que como que me maquillo más de la cuenta y tengo los ojos bastante resecos. No sé también si es, yo creo que es por el tema de maquillarme tanto que no estoy acostumbrado, ¿vale? Porque yo me grabo de normal, o sea, me maquillo de normal, además que para grabar los vídeos. Y bueno, pues quería que me recomendarais algún bálsamo, un limpiador bifásico, algo que vosotros utilizáis y me lo dejáis en comentarios para cuando vaya a comprar pues tenerlo yo en cuenta. Así que para el vídeo comentadme y después seguid viendo. Y ahora ya sí que sí, de verdad empezamos. Bueno, tengo aquí mi libretilla donde tengo apuntado todas las cosas que os quiero comentar, ¿vale? Alguna de ellas me gustan, ¿vale? Por ejemplo, el fijador de cejas, capigem, etcétera. Todo eso sí me gusta, pero no lo voy a poner porque han salido ya en muchos vídeos. Y entonces pues estos productos que me gustan, pero que no han salido en casi ningún vídeo o que son bastante nuevas, ¿vale? Eso para empezar, para que lo tengamos claro. Y tengo aquí la cosilla, voy a acercarla. Voy a empezar recomendando una base. Esta base al principio, la primera impresión, no me gustó nada, 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 nada. Pero con el paso del tiempo se ha ganado un hueco en mi corazón. Perdona si se escucha mucho el ventilador, pero le tengo puesta a todas las fuerzas porque si no me muero no es cuestión de que me muera. La cuestión, esta es la base de Technic Scoop Antifane, ¿vale? Los precios están saliendo por aquí. Esta a mí me costó 2,99 y las compré solo cuando se podía comprar en maquillalia. La verdad es que al principio no me gustó porque yo pensaba que era mate a terciopelar, pero bueno, luego del brillo que deja satinado pues ha empezado a gustar. Es una base que con el paso de la hora funciona muy bien, no se va a parche, se va normal. Cobertura media buena diría yo porque a mí me tapa bastante, sobre todo el tema de las ojeras. Bueno, a ver, yo me echo maquillaje en las ojeras. Y tema arruga y eso no te la marca mucho. Bueno, arruga. A ver, la marca esta, a lo mejor los pleguecillos de aquí, que no te los marca mucho. O sea, que es una base que a mí personalmente me gusta un montón. A ver, como correctores no he puesto ninguno porque creo que todos los correctores que tengo ya han salido, pero si tuviese que poner alguno pues sería el Oso Sensitive W7. Ya sabéis que seré uno de los top favoritos, entonces no me voy a enrollar mucho aquí. Si queréis ver otro producto de maquillaje con producto de primo favorito que me encanta y que siempre uso, os dejo por aquí saliendo el vídeo y ahí también tenéis otro producto que os puede funcionar. Que por cierto, mi canal es de maquillaje low cost, si harás nuevo por aquí, que sepas que nada de las cosas que os voy a sacar valen más de 10 euros. Nunca me he gastado más de 10 euros en maquillaje, así que pues la mata tranquilo. Es maquillaje que merece la pena pero que vale muy barato. Lo siguiente es el Weibo, Weibo bronceador claro. El bronceador de Weibo, este de aquí, que me acuerdo que quedé como de panfila. Es que fue la risa, tengo la mano manchada de negro, espera que me la limpie. Bueno, recuerdo que quedé un poco de panfila en este vídeo porque no sabía que era un bronceador pequeño para meterlo en una paleta de esta de imán. Entonces pues yo dije, es que yo me desilusioné cuando me quedé yo que era tan pequeño, que parecía de juguete y tal. Bueno pues ya poco a poco me voy a enterar más de más cosas, entonces tampoco soy experta ahora mismo. Sí, pero no sé tanto y no sabía lo que era eso. Entonces ahora pues voy a intentar pillarme algo de esto para hacerme una paleta personalizada. El bronceador, la verdad que merece muchísimo la pena, es bastante pigmentado. El precio que tiene es de 2,99 y me gusta muchísimo por el color que tiene porque no es ni naranja ni gris. O sea que es un color ahí intermedio que está bastante bien. El bronceador es bastante grande, vale, para ser así pequeño, o sea pequeño que extrae bastante, que no es un bronceador que sea muy, uy, muy chiquitico. Vaya que merece mucho la pena agatárselo a traer uno en esto porque vaya. La verdad que a mí lo he usado 2-3 veces pero me gusta un montón. Lo que pasa es que como tengo otro que me gusta más o que lo tengo más a mano o que tengo la paleta entera, en plan coloreto iluminado, etcétera, pues me lo llevo con lo otro. Pero ya os digo que este merece muchísimo la pena si queréis personalizar alguna paleta. Y Weibo es una marca que merece también mucho la pena aparte de los precios que lo tiene súper bien. Que por cierto, ¿queréis que probemos la marca de Weibo en el canal? No lo había pensado pero podéis dejármelo en comentarios si queréis. En el siguiente vídeo probamos algunas cosas ya más de la marca que yo lo único que he probado es el bronceador. Lo siguiente que voy a enseñaros es la crema facial correctora de Revuel. En este color donde salía esta crema de aquí os dije que la quería como una crema hidratante, pero no pude usarla como crema hidratante porque resulta de que es una crema que tapa muchísimo los poros. Es una crema que yo flipé cuando me la echaba. Porque ahora mismo no la utilizo mucho por el tema de que no me gusta tapar mucho los poros y tal, porque claro, a ver, para estar en casa tampoco me la voy a utilizar. Os cuento de esta crema. ¿Conocéis el Blur Stick de Terni? Este, un segundo. Esto supuestamente tapa los poros, etcétera, etcétera. Funciona muy bien, la cosa como su, funciona muy bien. Pero para mí personalmente me gusta más esta crema, esta crema de aquí. Porque si es verdad que es crema, pero saca muchísimo menos brillo y cuesta muchísimo menos difuminarla. Tengo una hormiga subiéndome las piernas. Este me gusta, pero bueno, de esto no voy a hablar ahora mismo. Os digo, esto te deja la piel súper, súper, súper lisa, te tapa los poros, que da gusto. Parece que no tienes poros, ni arrugas, ni nada en tu piel. Te deja una piel de porcelana máxima. Yo pensaba que esto era otro tipo de crema, de este tipo de tapar los granos para que se te vaya antes o yo qué sé. Pero ha resultado que yo la estoy utilizando de primer. Yo la empecé a utilizar cuando la compré en el tema de por aquí. Y luego por encima de los granos también me la he puesto más de una vez y cubre que no vea. Y es una pasada. O sea, si queréis, si tenéis los poros muy dilatados, si tenéis muchísimas marquitas de granos o cualquier cosa, esta crema os deja la cara súper lisa. No sé qué componente llevará porque yo de componente no entiendo. Vale, pues el primer componente es agua, cosa que es bastante importante. Y la otra, no sé para qué sirve. Pero tapa súper bien los poros y no te saca brillo en un plazo de larga hora. O sea, yo recuerdo ponérmela en ocho horas no sacarme brillo. O sea, que podéis imaginar lo que os dura esto. Y eso que las bases ya de por sí te sacan brillo. Pues ya os digo que me duraba muy bien el maquillaje con esta crema que está súper recomendadísima. Poco se habla para lo bien que funciona. O sea, que si la queréis probar, por un euro y medio la tenéis. A ver, que me rollo. Siguiente producto. Lo siguiente es el Power Brown este de Revolución Reloj. A ver, ¿se enfoca? Sí, este de aquí. Que es un lápiz de cejas que yo no había probado nunca, nada igual. Pero le estoy dando una caña increíble. De hecho, para todos estos maquillajes utilizo este lápiz. La mina es bastante extraña. Es así, cuadra. Cuadra rectángula, biselada. No sé. De muchas maneras se lo puede decir. Es un lápiz que no es ni duro ni blando. Pero que el trazo lo deja fijo. O sea, es un trazo limpio. No es como una cera que hace... Como por ejemplo el lápiz este de primar que se va para todos lados. Es dura bastante. Si ha hecho un gel para fijar la ceja encima, se fija. No se va para ningún lado. No es de esto de que se emborrona. Y a mí personalmente, pues la verdad es que me ha gustado un montón. Yo cuando lo probé ya os dije que era uno mío. Debería haber salido en el vídeo de favoritos, pero se me olvidó meter. Y este, su precio es de 1,99. O sea, que... Y funciona... Aparte de que funciona bien, tiene bastante mina, ¿vale? Tiene bastante mina. Cosa que yo llevo utilizándolo una semana y pico dándole bastante caña. Y no se me ha encantado. O sea, que no, pues damos una idea. Que se gata muy poco... Muy poco por cada vez que lo utiliza. Y está bastante bien. Calidad-precio. No deja nada que desea. Ni tiene nada que envidiarle a muchos otros que funcionan. Igual. O este quizá mejor que otro, pero bueno. Vale, lo siguiente que os voy a recomendar es el fijador de ceja y pelo de Terni. Esto ya os digo que a mí para la ceja no me funciona. Pero como soy una persona que me hago trenza, pues la verdad es que la fijas muy bien. Este productivo de aquí tiene un cepillo bastante extraño. Por eso digo que a mí para la ceja no me apaño con el cepillo porque es muy grande. Pero para cuando me hago la trenza, pues sí que me gusta un montón. Porque me deja los pelillos estos de aquí, los babyhirts. Me lo deja... Ay, qué inglema ha salido eso. Qué asco me doy. Eh, me lo deja bastante fijaos. No me hace falta laca, me dura todo el día. No, sí, sí duermo con la trenza. Sí, no se debe. Pero que sí que duermo con la trenza. La verdad es que tampoco se me sale mucho pelo. No sé si es. Pero esto es una magia. Si no quería echaros laca, es lo único que quería fijar un poco el pelo a babyhirts. Esto es una maravilla. Por eso me encanta. Si os apañáis con los cepillos grandes y fijáis las cejas, pues a lo mejor para las cejas también funciona. Pero ya os digo que yo no me apaño. Yo me pongo muy torpe con esto para las cejas. Así que ya os digo, ya lo estoy gastando para el pelo. Para la coleta, para la trenza, para los recogidos estos que también, para lo que sea, utilizo esto. Lo siguiente que sale, bueno, lo siguiente que os voy a enseñar, es la barrita de labios esta de Very Vegan de aquí de W7. La verdad es que es bastante cremosa. No es fija. Es normal. Su precio es de 1,99, creo. Sí, de 1,99 y la verdad es que me gusta muchísimo. La tengo reventadísima para la redundancia porque yo siempre tengo los labios cortados. A veces se enfoca. O estáis mareando, lo sé. Yo me mareo mucho cuando en los vídeos sale ahí enfoque, enfoque, desenfoque. Y esta barrita de labios la verdad es que me gusta un montón. Mirad, hace un swatch por aquí. Es muy rosa, a mi gusto. Pero es que es muy bonita. Se quita con facilidad, luego no es un producto que te cueste mucho tener, es cómodo de llevar. Sí, la verdad es que con la mascarilla es imposible porque es la que se puede llevar llevándote con la mascarilla. Pero si os hais de pintar los labios y todo eso, podéis fijarlo con polvos normales. Y la verdad es que funciona muy bien. Es cremoso. A mí no me reseca para nada el labio. Estoy súper encantada de este labial, la verdad. No me suelen gustar los labios así que no se han fijado ni mate. Pero este se ha ganado un hueco en mi corazón. Y por el precio que tiene, yo digo que por tener una barrilla de labios que utilices cuando no sepa qué utilizar, la tienen ahí de fondo y funciona muy bien. El siguiente producto es el del ventilador Beribel de W7, este de aquí. Ya dije en un vídeo, pues, que no me tenía muy encantado, que lo seguiría probando y que os daría una segunda opinión. La verdad es que lo tengo que combinar siempre con algún otro producto, pero es porque yo me maquillo con el ventilador. Me está soltando aceite. Porque yo me maquillo últimamente con el ventilador, entonces se me seca muy rápido. También, si os ha ido a cerrar el delineado solo, os va a funcionar de cándalo. Pero si os ha ido a cerrar el delineado encima de la sombra, vais a tener problemas. A mí me gusta mucho este... 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 Me gusta muchísimo el delinear este, pero el problema que veo es como que la punta, que es lo que hace el pico del delineado, para que se quede bien marcado y bien en pico, pues no lo hace muy bien, que digamos, entonces tengo que tirar de otro. Pero claro, porque yo lo hago encima de sombra, que si me entendéis. Entonces, cuando sí es verdad que lo he utilizado, para hacérmelo solo, que ha sido pocas veces, pero lo he utilizado, sí me ha funcionado bastante bien. Siempre con el ventilador apagado y guardándolo boca abajo y haciéndole de vez en cuando así, pues para que no se se quede el todo. Así que, si queréis comprarlo, va bastante bien. Pero yo os digo, estos delineadores no suelen durar más de un mes, por lo menos a mí no me duran más de un mes. Casi todos se me secan. Pero bueno, vale 2.50. Bueno, por 2.50 el precio también está bastante bien, para otros que valen muchísimo más caros. Pero tenéis que tener en cuenta que estos delineadores, la punta hasta de filtro, se van a sacar. Si no es un mes, como mucho, a lo mejor te puede durar tres meses si no lo utilizas, lo guardas bien boca abajo, lo utilizas nunca encima de sombra. Que si me entendéis. Que está bien, pero que se seca muy rápido. Es la cuestión que yo digo. Pero se seca este y todo. A no ser que sea líquido normal, los que son así en boli se secan todos rápido. Otra cosa que os quería enseñar es el colorete de Revolución Reloj, que viene con el iluminador también. Es un producto que al principio, bueno, no me enamoró. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, me ha ido poniendo un pelín más morena. Que no es mucho más morena, ya os digo. Que, a ver, yo del blanco nuclear paso al blanco normal. Pero morena nunca. Pero es un color que, no sé, siento que me pega. Es bastante bonito. Y al principio me gustó la vida difuminarlo. Eso ya lo tengo que decir. Pero es muy bonito. El iluminador también es una típica pasada, como podéis ver. No tiene ninguna partícula. Por lo menos yo no se la veo. Yo lo utilizo tanto para los vídeos como para allá de la calle. Tampoco me da problema. El colorete es lo que me tiene ahí un poquillo más. Si sueño. Porque, si es verdad, que cuesta mucho difuminarlo. Pero, bueno, si os echáis poco. Hoy, por ejemplo, llevo ese. Y si os echáis poco, pues no cuesta tanto difuminarlo ni nada. Y es un colorete que al color me encanta. Y al iluminador me encanta. Y ahora que me voy. Bueno, no sé cuándo subir este vídeo. Pero yo ahora me voy de vacaciones. Ya os digo que esto va a la maleta de cabeza. Porque es un colorete que me gusta un montón. Y al iluminador. Y hace muy buen dúo, ¿vale? O sea que está muy bien. Así que esto es recomendadísimo. Por 2,99. Que se me ha olvidado decir el precio. Aunque, bueno, lo estaré dejando por aquí en pantalla. Y por último. No lo tengo apuntado. Pero la he utilizado para el maquillaje de hoy. Y quería enseñaros la máscara de Intoxicase. De Tern. La primera impresión fue una de mis favoritas. La verdad fue probarla y me enamoré de ella. Pero la he dejado utilizar. No sé por qué. No la cogeas. No la utilizaba. Y digo, y bueno, pues por qué no. No la utilizo. Y oye, no he recordado lo tanto que me gustaba. Deja la pestaña súper separada. Súper bien peinada. Te da muchísimo volumen. Os voy a hacer un plano de cerca. Bueno, no me acerco. Deja muchísimo volumen. Separa muy bien la pestaña. No la deja nada permafada. La riza. La deja negra. Es una máscara de pestaña que me gusta muchísimo. Y no sé por qué la he dejado de utilizar. Así que esta máscara de pestaña también 100% recomendada. Porque parece que no. Pero Terny tiene muy buena máscara de pestaña. Os voy a dejar enseñar aquí en este vídeo. Mi combo de máscara. Que me gusta. Son las 3 de Terny, ¿vale? Y os las voy a enseñar por si la queréis. Esta ha salido en un montón de favoritos. Las máscaras de Terny Megalash. Esta ya os he dicho muchísimas veces que me encanta. O sea, me enamoró del primer momento. Y la sigo utilizando todos los días. Casi todos los días que salgo. Y esta me da muchísimo volumen. Esta da volumen. La separa bien. Te la deja negra. Y con el primer de ese va bastante bien. No te deja la pestaña permafada. En cambio, otra que tengo, sí. Luego tenemos esta. Que esta si la utiliza, es para poco rato. Ya os digo. ¿Por qué digo que la utiliza para poco rato? Porque esta máscara de pestaña te cae residuo. Por lo menos a mí. No sé si ahora por el verano porque me sube un poco más el párpado. Porque tenga el párpado más graso. No lo sé. Me cae residuo a la ojera. Y por aquí no me gusta. Entonces, esta si es verdad que la utilizo para vídeo. Porque deja una pestaña que flipa. Y con el primer va súper bien. Con el primer de ese. Pero soy como muy reacia a utilizarla sola. Porque no me convence que se me caiga tanto residuo a la ojera. Entonces, si yo voy a salir maquillada mucho rato. O voy a grabar, por ejemplo, tres vídeos. Pues esta no me la pongo. Utilizo otra, la verdad. Pero ya os digo que sea para un rato. O si utilizáis fijado o algo. No sé. Déjame en comentarios si os utilizáis esa máscara de pestaña. Y os funciona vosotros. Porque a mí no. Una vez que la recomiendo. Porque sí funciona. Que deja una pestaña que no vea. Pero sí. También que deja residuos y tenéis el párpado graso. Ya está. Ay, que la lío. Que estoy haciendo un vídeo de pronto que me oculta. Y ahora voy a decir que eso no me gusta cuando sí me gusta. Me hago el lío. Bueno, ya sabéis que la máscara de pestañeta de Technic Intoxicate. Es súper buena. El cepillo es cónico, ¿vale? Bueno, yo creo que esto se le dice cónico. Es este de aquí. Pinta súper bien. A mí me cepilla la pestaña que da gloria. Y vamos, esto también va con maleta de viaje. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis que podéis dejarme en comentarios vuestro producto favorito de Maquillalia. O si me queréis recomendar algún producto para probar. Hazte dos recomendaciones. Y bueno, pues decidme también si os gustó el maquillaje. Que de ojo, tiene ahí un parche. No sé, acaba de salir. Pero de ojo está bellísimo. Así que dejadme en comentarios vuestra opinión de estos productos. ¿Qué productos tenéis? ¿Cuáles me recomendáis? Lo que vosotros queráis. Ya sabéis que hoy espero por Instagram si tenéis alguna duda de cualquier tipo de maquillaje, skin care, pelo o lo que sea. Que por ello ayudo, ya sabéis. Y nada, me despido aquí por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. O sea, así, déjame un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!